bueno mi gente aquí hay una vuelta fea la policía se me tiró aquí aquí hay una vuelta fea 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 hay que salir corriendo de aquí se me tiró la policía se tiran señores se tiran los monos vamos condenos aquí vamos condenos aquí que no me vean que no me vean tengo miedo que no me vean callado yo no voy a salir de la cárcel nunca y como te llegan aquello escondido la persona de información me están vendiendo tiene derecho a guardar el silencio todo lo que diga será usado en su cuerpo yo soy entendí bien entonces tiene derecho a comida yo como mucho yo si lo entiendo lo entiendo pero le digo que yo como mucho usted cree con cacao que usted está no esto no es un chuflaje y goido esto va para largo y esta noche va a ser una noche muy larga ah pues yo me veo bonito aquí vea hay usted fallero yo le voy a hacer una pregunta y usted no le teme a mi gente tengo miedo a mí cuáles son las razones de usted está delintiendo tanto yo delintiendo yo no delinto delinquir yo no delinco de animales yo sé todo lo que usted no se imagina de animales no yo dije de animales de la vida se la dejo yo a usted así no porque no podemos llegar a eso pero bastante que le gusta usted la leche pero parece mi casa usted está soltero claro por eso que usted se le ven estos ojos y jalado que ha pasado más trabajo que un cárter de cabra vieja él me dijo que estaba por negociar conmigo yo no sé qué tipo de negocio quería hacer pero información el tan mencionado ningún caso más tenga ese desgraciado maldito él se tiene la ciudad vuelta lo que es un delincuente aquí el nason de falco a usted claro es un hacker o algo y aquí los fondos de la de la compañía se me están disolviendo y usted cree que yo puedo ayudarlo con eso yo se lo traigo mire pues las orejas se lo quiere vivo o sazonado que sabe de eso para que no un gps a usted cree que es con un palomo que usted va a lidiar y cree usted que si me puedo tirar una foto con ustedes recuerden mi gente estamos en vivo en twitch de lunes a sábado 7 pm hora new york y sigue nuestros canales para que puedas disfrutar de todo ese contenido bueno que te ofrecemos levante godo